¿A cuánto asciende la fortuna de Anuel? Descubre cuántos millones acumula el autodenominado dios del trap, luego de que pasó algunos meses en prisión y ahora con su ascenso a la cima de la fama. Anuel continúa poniendo las reglas en el género del trap. Durante los últimos años, el trapero puertorriqueño ha sido el blanco de múltiples polémicas, entre las que se destacan un paso por prisión y su relación fallida con Karol G. Es por ello que hoy te diremos cuánto dinero tiene Anuel en sus cuentas bancarias, luego de haber explotado en el género urbano como uno de los cantantes más reconocidos en la actualidad, con una enorme, enorme fortuna. Al verlo gastar tanto dinero con su prometida Yailin me hizo preguntarme y querer averiguar su patrimonio neto y de dónde venía. Es evidente que en sus comienzos Anuel no era millonario y para llegar a donde está en la actualidad le ha costado muchísimo. Por eso, hoy en este video te voy a mostrar de cuánto es la fortuna de Anuel, de dónde proviene, sus autos de lujo y el lugar donde actualmente vive. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayudaría muchísimo que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Yo soy Ángel Artec y comenzamos. Luego de pasar un tiempo encarcelado y de regresar a la música gracias a la ayuda de Daddy Yankee, se pudo lanzar su primer álbum musical, compuesto por 12 canciones, titulado Real hasta la muerte, del cual obtuvo un éxito inesperado, logrando colocarse como número uno en el Billboard latino. Pero su éxito no se detuvo ahí, ya que al colaborar en una canción con su ex prometida Karol G, su fama incrementó y de ahí consiguió un contrato millonario y en la actualidad puede darse el lujo de cobrar una buena suma de dinero por sus conciertos. El rapero millonario consolidó su carrera en los primeros años dentro de la industria musical debido a que es hijo de un importante ejecutivo de la disquera de Sony, por lo que se le dio más fácil desde el principio volverse millonario, pues lo trae en la sangre. Pero para potenciar todo eso, Anuel posee un talento bastante marcado para realizar las letras y realizar canciones, que le ayudaron a forjar una enorme fortuna. Pero no todo fue color de rosas en la vida de Anuel, pues durante 2019 pasó un año preso, debido a que fue encontrado en posesión de armas de fuego de grueso calibre y estaba acompañado de criminales bastante buscados, por lo que fue puesto tras las rejas y sometido a un juicio del que afortunadamente para todos sus fanáticos salió bien librado. Incluso compuso varios temas desde la cárcel, en donde se popularizó la frase Free Anuel. Al salir de la cárcel, Anuel de inmediato tomó el trono en la música urbana, con lo que logró conquistar a la cantante Karol G, con quien tuvo una relación que no pudo fructificar. Recientemente, Emanuel contrajo nupcias con la también reguetonera Yailin la más viral, con quien suele presumir sus lujos y viajes millonarios. Pero, ¿de cuánto es en realidad la fortuna de Anuel? Tomando en cuenta las enormes joyas del rapero, las miles de entradas vendidas en sus shows, podemos ver que Anuel llegó para quedarse en el género y amasar una enorme fortuna, que no podría tener precedentes. De acuerdo con varios portales de internet, la fortuna de Anuel está valuada en 8 millones de dólares. Ahora pasemos a hablar de sus lujosos autos. Sin duda alguna, Anuel es uno de los artistas más influyentes del género urbano en la actualidad, y eso hace que no duden ni un momento en presumir cuando adquiere algún auto de lujo. De hecho, cada vez que Anuel compra un nuevo deportivo, él mismo se encarga de enseñárselo a todo el mundo, con sus extravagantes videos en las redes sociales, o en la grabación de alguno de sus videos musicales que tanto éxito tienen en YouTube. Uno de los autos más valiosos de su colección es un Bugatti Veyron Grand Sport. Anuel es uno de los pocos artistas que se da el lujo de compartir los mismos gustos de autos que tienen algunos de los mejores futbolistas del mundo, como por ejemplo Cristiano Ronaldo. Por eso decidió invertir más de 2,5 millones de dólares para adquirir este lujoso Bugatti, que tienen solo algunas personas afortunadas en el mundo. Es su coche preferido, y por su valor ha decidido no personalizarlo con ningún diseño extravagante. Bien ahí Anuel. Pasando a hablar de dónde vive Anuel junto con su actual esposa Yailin la más viral, aquí te muestro cómo es su lujoso apartamento. El intérprete de secreto compró hace poco tiempo un lujoso departamento en Miami, el cual tiene un elevador para poder descender con autos. Esto se hizo viral a través de sus redes sociales, donde se le apreció bajando de su Rolls Royce. Anuel y Yailin viven actualmente en la Porsche Design Tower, un complejo exclusivo localizado en Sunny Isles Beach, en Florida, edificio que cuenta con 60 pisos y es uno de los más caros de la región. Los departamentos cuentan con vista al mar, y su costo oscila entre los 2 y 6 millones de dólares. En las fotografías que se pueden apreciar en el Instagram del Boricua, se aprecian los rincones de la casa, que incluyen espacios abiertos, con alberca y hamacas, sitio para masajes y un jardín bastante, bastante lindo. Con apenas 29 años, y con toda la popularidad que en estos momentos está gozando este rapero Boricua, seguramente este 2022 le agregará varios millones más a su patrimonio neto, pero no estaría de más que evitar accederse en sus gastos, ya que los personajes con más dinero que él, por no cuidar sus finanzas, terminaron como estaban en el principio. Ojalá que esto nunca llegue a ser su caso. Pero ahora dime, ¿qué harías tú si tuvieras todo ese dinero? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que si este video te gustó, me ayudarías bastante dejando tu like. Yo soy Ángel Artec y nos vemos en el siguiente video.